Para estos 11 que arrancan el partido Y anda regalando una pelota así Ahí la tiene y es cero de peligro ¡Gol! ¡Real Madrid! Señores, esto es fútbol a su máximo nivel Fijate que bien se desengancha y la jugada termina en gol ¡Y ahí le pega la pelota! Me ha sacado bien en el momento indicado Es muy poquito y una distracción en este Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta Le van a sacar la amarilla Sí señor, para mí muy bien amonestar ¡Gol! Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al arquero ¡Y cayó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! Lo gana por dos La verdad que viendo la repetición del gol Es mérito todo del jugador, está claro Pero el arquero tuvo muchísima culpa De que esa pelota entrara ¡Atento a seguir el gol! ¡Gol! Queda poco tiempo pero están checando la distancia O sea, el tiempo no es demasiado Pero el gol del empate puede llegar Bueno, le repetimos otra vez El centro que es perfecto Bueno, ahí se quedó parado el arquero Nada que hacer para los defensores Esa pelota entró en el primer palo Y nadie pudo hacerlo ¡Solo! 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 Gracias por ver el video.